y en Madre Paso a Paso hablamos sobre mordida perfecta. ¿Se puede lograr? Estamos con la doctora Anneliese Pérez Martich, ella es odontóloga especialista en ortodoncia. Sigan su cuenta de Instagram como arroba martich y pepén, un centro odontológico súper chulo para que usted pueda visitarlo como adulto y lleve a sus hijos. Es un centro familiar. Ahí van todos y salen con una sonrisa. Personas interesadas en que se puede lograr una mordida perfecta. Sí, se puede. Porque hay personas que uno dice, no, pero es que eso debe ser en películas, que uno ve una sonrisa que uno dice, wow, ¿será eso de verdad o no? Sí, sí se puede. Ahora vamos a definir lo que es una mordida perfecta. Porque si nos enfocamos en lo estético, ya eso siempre va a necesitar una ayudita. Siempre esos detalles de color y forma pueden ser necesarios porque anatómicamente somos lo que heredamos de los padres y no siempre los dientes salen con esa forma bonita. Pero en cuanto a la mordida perfecta, yo la podría definir como una mordida saludable donde los dientes chocan bien para masticar, donde la mandíbula va a funcionar bien, la articulación de la mandíbula, donde la nariz y la boca se relacionen bien y el paciente no ronque ni respire por la boca, donde los dientes no estén torcidos, estén alineados y no hayan espacios. Eso sería para mí una mordida perfecta. Pero sí se puede lograr. Sí se puede lograr. Claro que sí, cuando sobre todo los padres empiezan a ocuparse tempranamente, hay mucha más posibilidad. Porque es como una matita que yo puedo irla guiando. Si empiezo muy temprano, tengo mucha posibilidad de lograrlo. Si lo dejo para más adelante, como antes lamentablemente se hacía mucho, cuando terminara de mudar a los 12, a los 10, ya eso es tarde mamá. O sea, ya eso no es ir temprano a buscar ayuda. Ir temprano a buscar ayuda es llevar al niño desde los seis meses al odontólogo infantil para ir guiando. No necesariamente hacer un tratamiento a esa edad, pero sí ir guiando a que tú puedas, como mamá, saber qué darle de alimentos, qué ir mirando, llevarlo a un otorrino si es necesario para ver su respiración. Entonces, cuando uno guía, se puede llegar a la perfección de la salud en la mordida. Bueno, déjenme decirle algo. Ahora que ella está diciendo, guiando, y eso es lo que hacen en el Centro Martich y Pepe, es guiar a las madres de saber qué es lo que está pasando. Les cuento que mi hija Chloe se está atendiendo en Martich y Pepe, ahí el equipo completo, el equipo completo, y es que Chloe viene con problemas de, vino con problemas amigdalitis, vino con adenoides. Señores, hasta uno tiene que tener cuidado hasta con quién uno deja a sus hijos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que la nana que cuidaba a Chloe por darse rápido, no dejaba que Chloe masticara. Era con un vaso de agua, traga, traga, come, traga. Entonces, ella no masticaba. Eso es. Cuando fue creciendo, es que nos dimos cuenta que ella utilizaba ese vaso de agua y, pero no tienes que tomar agua, cada bocado tú no tienes que entrarle agua. Entonces, miren todo lo que trae consigo a que hoy en día muchos padres digan, no, que él come si solamente le doy todo licuado. Pero la mordida, el poder masticar, porque Jehová Dios es tan increíble que hace que el ser humano haga las cosas como debe de ser y nosotros rompemos esos esquemas. Porque, doctora, antes, cuando nosotros éramos pequeños, ¿a nosotros nos dejaban un molito de pollo? En la mano. ¡En la mano! En la mano. Y ahora la gente quiere rispiarle la pechuguita. ¿Acomodar? ¿Por qué se puede tanto? Y que no, que sea. Pero, señores, nos daban en la mano un molito de pollo. Ahora tuviera la madre, no, que se va a atragantar. No, que se va a comer hueso. No, que... Y mira, has dicho una palabra que me encanta, que ese equipo, que todo el equipo de Martín Schippen atiende a Chloe. Todo el equipo. Pero les cuento a las madres que nos escuchan que en ese equipo están incluidas las madres y las nanas. Y eso es tan importante porque muchas veces nos enfocamos tanto en solo el médico para el niño que de las instrucciones. Pero si yo como mamá no tengo la instrucción y la educación, y la nana que me cuida la niña tampoco la tiene, la mitad del equipo va a ser algo incorrecto, diferente. O sea que cuando vayamos al pediatra, al odontólogo, siempre mamá, asegúrate de entender. Porque tú eres la guía, tú eres el espejo y la persona que cuida que pueda ser educada e instruida para que ese niño que dura tanto tiempo compartiendo con la nana tenga un espejo adecuado. Porque lo que los niños ven es más importante que lo que uno le pueda decir. Eso sí es cierto. Y como la nana mastique, y si él la ve pequeñito masticando de una manera, va a imitar ese tipo de masticación, ese tipo de respiración, esa postura del cuerpo. Porque la imitación en la educación infantil es casi que obligatoria. O sea, no hay que forzarla. Ellos van a imitar lo que ellos están percibiendo. Todo lo que perciban es parte del tratamiento. Así que como parte del equipo importante, el que cuida y la mamá, que no se sientan que el equipo es el médico. No, todos somos parte de ese equipo. No, y que yo me sentí también sorprendida por la explicación que daban en el área de... De Myobies. De Myobies. De la respiración. ¿Cómo debe ser la respiración? ¿Cómo influye una buena postura al sentarse? ¿Cómo influye el que usted respire por la nariz? Es increíble. Todo esto, señores, que yo le estoy diciendo, que un especialista nos da toda la explicación y que a Chloe le ponen un aparatito para ver cómo es la respiración de Chloe y en pantalla se puede ver. Yo me quedé sorprendida porque yo dije, oye, ¿cómo influye una postura? Una buena postura al sentarse. Una buena postura para masticar. Una buena posición para tú respirar. Porque uno dice, bueno, por default todo el mundo respira. Pero es cómo respira. Exacto. Estás respirando bien. Y eso es tan básico desde el inicio, como les comentaba a todos los... a todas las madres. Y como bien decías de la comida, de que a veces decimos, bueno, yo le voy a dar los nutrientes. Entonces, si yo puedo mezclar todo y licuarlo, estoy como tranquila porque... Exacto. Estoy nutriendo. Es como que se lo inyecto o se lo doy. Pero, mamita, no es lo mismo alguien que está creciendo a un adulto. Por ejemplo, un adulto mayor que esté enfermito, le damos la comida así y puede ser que le ayude... puede ser, no, le ayuda mucho porque ya él está desarrollado. Pero un niño, para desarrollar, necesita estimular. Entonces, es tan importante el contenido del alimento como el esfuerzo que hace su músculo y su hueso de la mandíbula para que ese alimento llegue a su cuerpo. O sea, masticar es un estímulo para que el músculo y el hueso crezcan bien. El niño que mastica poco, que mastica mal, va a tener un mal desarrollo de los huesos y los dientes. No solamente es que el contenido sea bueno, sino que la consistencia de ese alimento sea la adecuada. No tanto puré, tanto pollo solamente que es blandito. El niño tiene que ir incluyendo las frutas en pedazos, no en jugo. Y las carnes, desgarrar las carnes también. Desgarrar las carnes, no partirse la pequeñita. No, no, no. Señores, hablando de la carne, de ese mulito de pollo que nos daban a nosotros las madres, pero también nos ponían un mango. Completo. Con todo y cáscara. No nos pelaban el mango. Nosotros teníamos que quitar la cáscara con los dientes y luego entrarle a mordida al mango. Pero ahora le cortan, le quitan la cáscara, le parten en cuadritos. Pero ¿qué van a...? ¿No van a masticar? Estamos quedándonos solo con el 50% de beneficio y estamos dejando de obtener la mitad del beneficio. Porque, como vuelvo y repito, es tan importante el contenido como la consistencia. Así que desde ahora en adelante vamos a comer fruta, la fruta entera y vamos a tomarla. Si acaso podemos pelarla, si el niño es muy pequeño porque no puede maniobrar para pelar quizás algunas cosas, pero que sostenga la fruta es parte de su desarrollo psicomotriz y también del desarrollo de los huesos. Huesos pequeños, mordida imperfecta. Exactamente. Huesos pequeños, respiración complicada, ronquido de adulto y hasta apnea del sueño en un futuro. Si la boca no crece, la respiración se afecta. Y si mi respiración se afecta, eso llega a afectar tanto que ocasiona desde problemas cardiovasculares y apnea del sueño en una etapa adulta que viene a los 30 años a diagnosticarse por un problema que a los dos años empezó. Exactamente. Porque es mucho lo que podemos prevenir haciendo las cosas correctas desde temprano. Y todo lo que tiene que ver con una mordida. Deje que sus hijos agarren la fruta, deje que sus hijos puedan tomar hasta con la mano. No estamos permitiendo de que la parte, el desarrollo sensorial de nuestros hijos, porque todo, no, no les ponga la mano a la comida. No, señores, todo tiene un porqué. Es increíble. Si nos vamos a la vida y hacemos cada etapa, todo paso a paso, ustedes verán el porqué de las cosas. Así es. Los niños comienzan arrastrándose, luego ellos van tomando en la parte de posición de gateo, luego se paran, luego caminan, luego corren. Cuando hacemos el, y quitamos una etapa en el que vamos a quitar el gateo, está en arrastre y ya le estamos haciendo el pinino de que para que se pare, usted, señor, señora, escúcheme muy bien. La parte del gateo ayuda a que su hijo se desarrolle en la parte de lateralidad. Por eso es que hay mucha gente que no sabe cuál es la derecha e izquierda, porque tienen un patrón cruzado. Ellos, pierna izquierda, mano derecha y van haciendo esto. Entonces, la masticación también tiene un porqué. Así como la doctora Anneliese estaba diciendo los problemas cardiovasculares, señores, por no tener una mordida, tal vez usted dice, ah, pero yo muerdo bien. No, no. Miren, el usted sin darse cuenta, usted está respirando por la boca. Y la gente dice, ¿cómo va a ser? Sí. Y te digo que la forma más fácil para identificarlo es que el niño tenga el labio separado. A veces no vamos a escuchar que ronque ni nada como muy severo y pensamos que todo está bien, pero el simple hecho de que una persona tenga el labio abierto está respirando mixto, o sea, por boca y nariz. Y solo debe ser por la nariz. Si ve la televisión con los labios abiertos así, o está estudiando y sus labios están separados, es una alerta. El labio debe de estar cerrado siempre que la persona no esté o hablando o comiendo. Pero si él descansa con el labio separado, es una alerta temprana que se puede corregir fácil y no dejar que de tanto tener el labio abierto, el labio, ¿saben qué pasa? Pierde fuerza. Y ya cuando quiere cerrarlo, no puede, en la medida que van saliendo más dientes y la boca va creciendo y ese labio que se acostumbró a estar abierto pierde fuerza y entonces se crea una disfunción, una alteración de la función normal y ya hay un problema combinado en la boca que va más allá de los dientes, que va a la lengua, al labio, a la respiración y se va poniendo la cosa más compleja. Por eso, mamita, que tu hijo respire por la nariz y tenga el labio cerrado va a influir en la mordida perfecta. Bueno, estamos con la doctora Anneliese Martich de Martich y PP, odontóloga especialista en ortodoncia. Señores, ustedes tienen que visitar este centro. Yo como madre y paciente con mi hija Chloe, lo puedo recomendar 100%. El trabajo que están haciendo con Chloe y todo el equipo de la familia de que tiene que utilizar ese aparato, de que lo estoy utilizando, es increíble.